¡Vení! 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 Sólo sí, no estoy bien. Emos queetto. Sóloянigen, razón. ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, quité! ¡Vení! ¡Línea! ¡Línea! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Gracias. ¡Salga a la tele! ¡Salga a la tele! ¡Salga a la tele! ¡Salga! ¡Bien, bien, bien! ¡Parao, parao! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Yo ya estoy! ¡Va! ¡Ya estáis! ¡Sí! igual ya estoy re dudando salir hoy, seguro ni voy a salir ya vine mal dormido hoy no se, estoy igual vamos bien vamos a jugar vamos perro atentos eh, no bajemos la intensidad perro vamos perro atentos dale, dale, dale otra vez dale, dale ahí cambie, cambie, cambie 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 cambie Sí, sí, ni bajas Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suspida la pelota! ¡Vamos, Juancho, un poquito más! ¡Vamos, Juancho! 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 Última, ustedes la tocaron, por eso se supone que la dejó. Y bueno, pero ya está, ya. Yo después les dejo a ustedes uno. Si no, perdemos tiempo ahí, dale. Dale. ¡Y el Santi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¿Está bien justohh Vamos a mucha tristeza ¡je que naves! ¡Gol! ¡Vamos, bruto! ¡Puñé todo! ¡ Successor! Ahí y otra, dale. Bien. ¿Está tú? Vamos a empezar, dale. Estén más activos, porque ellos no se trabajan en el piso, dale. ¿Qué va, Levan? Te caen, te caen. ¿Qué va? Vamos, eh. ¿No va? 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 Bueno, bueno, bueno. ¡Arriba, bueno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No te vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Javi! ¡Usted! ¡Javi! 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 ¡Bien! 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 Ahí, 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 ahí ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,lins! Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Está traito! ¡Haz arbolado! Una de frutos rojos. Oh, ahora quiero chintar. Yo sé que debes tener todo en serio. Te creo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucho, mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero está bien dada la ventaja. Excelente. Vamos, vamos, ahí. Buenas tardes. ¡Buen! 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 Ahí está. ¡Sí, qué bonito! ¡Buen, mi hermano! A seguir, eh. ¡Para la mano! Ya está encargado. Dale, dale, dale. Tengo mucha cara de muerta hoy, Coco. Tengo cara de muerta hoy. ¿Sí? Sí. En realidad todos los días que venga. ¡Qué tío, tonta! No, 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 no. Sí, puedo estar peor. Siempre puedo estar peor. Obvio. Próximo, englobido. Bien, bien, bien. ¡No! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Bien! 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 Gracias, llegué. ¡Bueno! ¡Ajue! 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 ¡Está bien, lléare! ¡Dale! ¡Vamos, aguanta, aguanta! ¡Bien! ¡Haz el cambio! ¡Celo! ¡Bien! ¡Haz la cadena! ¿Está la cadena de ellos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escima, encima, encima! ¡Afuera todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Todo! ¡¡Todo! ¡Vuelta... ¡Vuelta! ¡Vuelta! Volvemos todos! ¡Vuelta! ¡A menos de un metro! ¡El Prati si no fue el Furka! ¡Dale! ¡Estoy solo! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos otro! ¡Vamos otro! ¡Buena, gracias! ¡Buena, gracias! ¡Mierda! ¡Excelente, Ignacio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buena, buena! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡No la quieres, Fede! ¡No, falta línea! ¡Vale, Carmo! ¡Vale, Carmo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Carmo! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede... ¡Bien, Fede! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vos, Thiago! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Juegala, juegala! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Está Paco! ¡Cerralo, cerralo, cerralo! ¡Vaña Neo, V córrele! ¡Fuera, puh! ¡Fuera, puh! ¡Eh! 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 De cada vez la jugó. ¡Eh! 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 Gracias.